Vicepresidenta, buenos días. ¿Se podrían haber evitado las elecciones de Cataluña? No le he escuchado, perdón. Buenos días. Hola, buenos días. Disculpe. ¿Se podrían haber evitado las elecciones de Cataluña? Lo que creo es que quien gobierna tiene la responsabilidad de buscar los apoyos. Dígamelo a mí, que tengo hoy una mesa de diálogo social, por tanto, es evidente que uno tiene que negociar hasta el final y, sobre todo, cuando se conoce que hay proyectos políticos que condicionan votaciones, sobre todo porque no son compartidos, como es el caso de la ubicación del mayor casino de toda Europa en Tarragona, pues hay que negociar. Esto es lo que creo. ¿Tiene que Sánchez cometa un error, prorrogando los presupuestos? Bueno, fíjese, nosotros ayer por la tarde, nuestros equipos de Sumar y del Partido Socialista estaban reunidos negociando. Cuando Moncloa decidió, pues, no tomar, no continuar con los presupuestos. Nosotros respetamos la posición del presidente del gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando. Y los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, la ciudadanía que está viviendo una crisis de inflación sin precedentes, necesita seguir ganando derechos. Por tanto, nosotros y nosotras vamos a seguir trabajando. Insisto, hoy en el Ministerio de Trabajo hay una mesa de diálogo social y seguiremos trabajando por el bien común en nuestro país. Se tambalea la legislatura, la legislatura sigue... Gracias.